Todo el tiempo que ha pasado, nunca me he dejado Estaba imaginando, estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, nunca me he dejado Estaba imaginando, estaba imaginando No puedo pensar en el modo tan sensual Que tienes de besar, que tienes de abrazar Ha pasado tiempo y tarde me enteré Que todo para ti era un juego nada más Todo el tiempo que ha pasado, nunca me he dejado Estaba imaginando, estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado, nunca me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Jonathan Ramírez El famoso tierno Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo fue con imaginación Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo fue con imaginación Tambor, los chamacos Peñarieta Y los infamosos del barrio Ahí va, Peñamín DJs Rica cubia Y esto es para ti Corazoncito Corazoncito Todo el tiempo que he pasado Que nunca me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que he pasado Que nunca me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo pensar El modo tan sensual Que tienes de besar Que tienes de abrazar Ha pasado tiempo Y tarde, que nunca me he dejado Que nunca me he dejado Que todo para ti Era un juego nada más Todo el tiempo que he pasado Que nunca me he dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Un besito aquí Un besito allá Pero todo, todo fue como imaginación Abracito aquí Abracito allá Pero todo, todo fue como imaginación Nos dares latinantes Nos quedas a la copia